En 1945, a los 12 años, Nabor Martínez entró a trabajar en una pulquería de la colonia Escandón. Hoy su negocio es de los pocos que sobreviven. Hoy ya sabemos que nos vamos a morir a fuerza, ¿no? Sí hay un temor, pero pues miedo no, porque sabemos que nos vamos a ir. En Maestros Olvidados, Pulquero, Nabor Martínez, lunes 22.30 horas.